¡Queremos trabajar! ¡Vamos a tener prima ya! ¡Queremos trabajar! No hermano, eso de quedarse sin trabajo no va a pasar. Que la partida se juega seca no va a pasar, compañero. ¿Cómo se te ocurre que el niño se quede sin su maldito? Eso no va a pasar. No, chamo, vamos a seguir jugando. Eso no va a pasar. Quédese tranquila, vecina. Aquí en Antímano, la Polar va a seguir ayudando a nuestros niños. No va a pasar nada. En un abrir y cerrar de ojos, ¡está pasando! Sin materia prima, ¡no podemos!